Finalmente se ha revelado a Wiccan, el hijo de la bruja Escarlata. En las últimas horas, se estrenó el más reciente episodio de Agatha en todas partes, una serie que nos muestra los desafíos que Agatha enfrenta en su búsqueda por recuperar su poder. En este episodio, fuimos testigos de un momento que habíamos anticipado en este canal. Agatha le revela al joven que la acompaña que conoce su verdadera identidad. Este personaje es en efecto Wiccan, el hijo de la bruja Escarlata, algo que por fin se confirma en el universo cinematográfico de Marvel. En este video, hablaremos sobre el futuro de Wiccan en el universo de Marvel. ¿Cuál podría ser su verdadero objetivo en la serie de Agatha? ¿Y cómo se conecta la corona que lleva Wiccan con la de su madre, la bruja Escarlata? Si quieres conocer más sobre este y otros misterios del universo de Marvel, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Antes de comenzar con este video, y para celebrar la llegada de la serie El Pingüino, estaremos sorteando un Funko Pop de la película The Batman. Para participar, solo debes suscribirte a este canal y dejar un comentario contándonos quién es tu personaje favorito del universo DC y por qué. El ganador será anunciado el próximo 31 de octubre. El quinto episodio de Agatha en todas partes nos dejó grandes preguntas y revelaciones. Durante los episodios anteriores, hemos visto a Agatha enfrentar diversas pruebas en su intento por completar el sendero de las brujas, un camino que podría llevarla a cumplir sus más profundos deseos. En el pasado, las brujas que acompañaban a Agatha habían especulado que el joven que las acompañaba podría ser un agente de Mephisto o incluso tener alguna conexión especial con Agatha. Sin embargo, en este episodio, la teoría de que el joven podría estar relacionado con Wanda se volvió más evidente que nunca. Vimos una escena en la que el joven confronta a Agatha, acusándola de haber robado los poderes de una de las brujas que la seguían y tildándola de egoísta. Ante esto, Agatha le revela al joven que conoce su verdadera identidad, o más bien, la identidad de su madre. Este joven no está en el sendero de las brujas por casualidad. Él tiene un propósito claro. Resucitar a su madre, la bruja escarlata. Eres tan parecido a tu madre. Pero, ¿cómo es posible que este joven sea el hijo de la bruja escarlata? ¿Qué está pasando en el universo de Marvel? El mismo día en que se estrenó este episodio de Agatha, la página oficial de Marvel publicó un artículo sobre Billy Kaplan, el personaje al que conocemos como Wiccan. Esta publicación nos ofrece detalles importantes sobre su historia en este universo, ayudándonos a entender mejor cómo encaja en esta nueva historia. Parte de la publicación de Marvel dice lo siguiente. En Vision and the Scarlet Witch, número 12, 1985, de Steve Englehart y Richard Howell, la bruja escarlata utilizó sus inmensos poderes de alteración de la realidad para hacerse de dos hijos, Billy y Tommy. Debido a que su padre, Vision, era un androide, Wanda creó a estos niños utilizando dos almas perdidas que resultaron ser pequeñas partes de la esencia de Mephisto. Cuando Mephisto se dio cuenta, envió al maestro Pandemonium a reabsorber estos fragmentos, borrando aparentemente a ambos niños de la existencia. Pero estas almas, cambiadas por la magia de la bruja escarlata, escaparon de las garras de Mephisto y se reencarnaron en los cuerpos de Billy Kaplan y Tommy Shepard, Speed, nacidos de padres diferentes. Antes de su debut en Young Avengers, número 1, 2005, de Alan Heimberg y Jim Cheung, Billy tuvo un memorable encuentro con la bruja escarlata, que le ayudó a descubrir sus poderes. Wiccan posee habilidades mágicas innatas con potencial para alterar la realidad que parece haber heredado de Wanda. Cuando operaba como Asgardiano, Billy utilizaba sus poderes para manejar el rayo, que canalizaba a través de un bastón. Desde que abrazó su herencia mística como Wiccano, Billy perfeccionó sus habilidades en la magia del caos, e incluso, se estableció como candidato potencial para sustituir al Doctor Strange como hechicero supremo. Se predice que Wiccan está destinado a convertirse en el Demiurgo, una entidad cósmica divina cuyo poder ilimitado atrae y atemoriza a seres ancestrales como Dormammu y Moridun. La conexión de Wiccan con la bruja escarlata saltó a la vista en Avengers The Children's Crusade, número 1, 2010, de Alan Heimberg y Jim Cheung. Durante una batalla con varios miembros de los hijos de la serpiente, los poderes de Wiccan se sobrecargaron brevemente y noquearon a 20 atacantes armados. Los Vengadores, aún conmocionados por los sucesos de inestabilidad de la bruja escarlata en Avengers Disassembled y House of M 2005, detuvieron a Wiccan para observarlo. Los jóvenes Vengadores lo liberaron y se unieron a Quicksilver y Magneto para encontrar a la bruja escarlata. El grupo siguió la pista de la bruja escarlata hasta Latveria, donde encontraron a una Wanda amnésica y sin poderes, prometida nada menos que con el Doctor Doom. Gracias a la intervención de Iron Lad que viajó en el tiempo, Wanda recuperó la memoria y aceptó a Billy y Tommy como sus hijos perdidos. A pesar de la victoria y la posterior derrota de Doom, los jóvenes Vengadores se disolvieron tras la muerte de Stature y la transformación de Iron Lad en Kang. Ahora bien, como sabemos, la historia de Wandavision es diferente a la de los cómics, pero hay ciertos elementos que se mantienen y que son importantes para entender lo que está pasando. En Wandavision, vimos cómo Wanda usó su magia para crear a sus hijos, Billy y Tommy, en su mundo ideal. Sin embargo, cuando la ilusión de Westview se desmorona, los niños desaparecen junto con la realidad que Wanda había construido. En los cómics, la situación es parecida, pero con algunas diferencias importantes. Aunque los hijos de Wanda también se desvanecen, su esencia o una parte de su alma no desaparece por completo. Esto permite que eventualmente puedan regresar, reencarnándose en otros personajes como Billy Kaplan, quien se convierte en Wiccan, y Tommy Shepard, conocido como Speed. Esta idea de que sus hijos siguen existiendo de alguna manera, incluso después de desaparecer, ha sido un punto clave en la historia de Wanda en los cómics. Este concepto podría estar empezando a tomar forma en el universo de Marvel que conocemos, especialmente con la llegada de Wiccan en Agatha en todas partes. La idea de que parte de la esencia de los hijos de Wanda sobreviva, abre la posibilidad de que la historia de Wandavision no haya terminado, y que haya algo mucho más grande en juego para estos personajes. Esto podría ser la clave para entender por qué Wiccan tiene tanto poder y el papel que jugará en el futuro de Marvel. ¿Será que lo veremos como parte de los jóvenes vengadores? Si este joven es Wiccan, su meta no sería vengarse de Agatha ni convertirse en un gran brujo. Según la historia, el sendero de la bruja cumple el deseo más grande de quien lo completa, y él sabe que la única persona que ha recorrido ese camino antes es Agatha. Recordemos que la bruja escarlata mantuvo a Agatha atrapada en la ciudad porque sabía lo poderosa que era. Agatha es la única que ha logrado superar ese sendero, lo que la convierte en la única que podría ayudar a Wiccan a traer de vuelta a su madre. Si de verdad este joven es Wiccan, es muy probable que al final de la temporada veamos a la bruja escarlata regresar, revivida por su hijo. Esto podría cambiarlo todo en la serie y en el universo de Marvel. En el episodio, vimos cómo este joven desató sus poderes y dominó sin problemas a las brujas que lo rodeaban, mostrando una fuerza increíble. Esto deja claro que podría ser tan poderoso como la bruja escarlata, y si es así, su papel en el universo de Marvel podría ser muy importante. Un personaje con la capacidad de igualar el poder de Wanda, pero con su propia visión de lo que es la magia. Es muy probable que este joven termine siendo uno de los héroes principales en esta nueva etapa de Marvel. Su poder y la conexión con la bruja escarlata podría convertirlo en una pieza clave en las historias futuras, quizás incluso liderando a una nueva generación de héroes. Pero cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que este personaje se convertirá en uno de los héroes más importantes del futuro de Marvel? ¿Será capaz de traer de vuelta a Wanda Maximoff? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan los videos sobre tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.